Solo cuantios daños materiales fue el saldo de la volcadora de un tractocamión cargado con multos de cal, hecho ocurrido en la carretera federal de Cisitlán Perote, mientras que el conductor salió ileso. El hecho se originó cerca de las 11 horas de este lunes por una aparente falla en los frenos en la curva conocida como Las Coles. La Policía Federal y Seguridad Pública de Chudeterco intervinieron en el hecho, mientras que apoyadas por una grúa realizaron las maniobras correspondientes a fin de retirar el camión con placa de circulación 904-EW-3, cuya razón social es Transportadora Villa Unión S-A-D-C-B. Posteriormente, por las maniobras que realizaron fue entorpecida a la circulación vehicular, tanto para sacar la unidad como para recuperar gran parte de las toneladas de cal que transportaba la pesada unidad, que está afiliada a la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas Asociación Civil AMOTAC. Gracias por ver el video.